Me gustaría preguntar, ¿cómo su presencia en este Congreso del Radicalismo Popular? ¿Cómo la analiza, este apoyo, estas coincidencias? En realidad, te voy a decir lo que a raíz de tu pregunta, empecé con eso mi intervención. No vine acá como Presidenta, obviamente soy la Presidenta de la República, pero no vine acá como Presidenta, vine como militante. Este era un Congreso de militantes radicales, que tienen grandes coincidencias con el Frente para la Victoria, así que no vine como Presidenta, vine como militante. Además porque militante iba a ser toda la vida, Presidenta soy esta del 10 de diciembre, y no nací Presidenta, nací militante. Vine precisamente a compartir un documento y una decisión política, que es la de una alianza estratégica entre aquellos sectores nacionales, populares y democráticos, que compartimos desde distintos espacios, de distintas historias, de distintas identidades, una forma, una visión, es una visión del país, claramente. Y más, yo invoqué y convoqué más que invoqué a todos los argentinos, a todos aquellos que, aunque no sean ni radicales, ni peronistas, no sean de una afiliados nunca a ningún partido, pero que se sienten identificados con todo lo que es nacional, popular y democrático, y todo lo que ha sido empoderamiento popular, de ampliación de derechos, de garantías, en todos estos años. Uno lo puede ver inclusive en las últimas movilizaciones que han tenido lugar en la Plaza de los Dos Congresos, o en la Plaza de Mayo, gente que va por primera vez a una movilización, que no está afiliada a ningún partido, ni se piensa afiliar a ninguno, y que no es necesario tampoco que se afilie a ningún partido, porque en definitiva, acá lo importante es sentirse identificado con una idea de país y de lo que debe ser un gobierno, y para quién se debe gobernar, y cómo se debe gobernar, es lo que yo digo. Muchas veces se apela a la legalidad, pero yo creo que junto a la legalidad tiene que estar siempre la legitimidad de un gobierno. La legitimidad de un gobierno precisamente es decir lo que va a hacer y después cumplirlo. Nosotros realmente, si Kirchner le hubiera dicho que iba a hacer todo lo que después hizo, seguramente nadie le hubiera creído. Y con ese 22% que le dio la legalidad, él pudo construir a partir de sus políticas una legitimidad popular. Y bueno, nosotros luego sostuvimos esa legitimidad en la gestión de las dos presidencias. Y esto creo que es lo central para un militante político. No seas presidente únicamente porque te hayan votado, sino porque además sentís que estás cumpliendo con el compromiso de los que te votaron y aún de los que no te votaron y aún de los que no te quieren. Porque este gobierno tiene esas cosas, la inclusión tiene esas cosas. A contrario senso de la exclusión, la exclusión excluye, excluye, excluye. La inclusión incluye, no te preguntan, cuando das una asignación universal por hijo, una jubilación, cuando creas una nueva universidad, si el que va a hacer una nueva universidad es peronista, radical, si es kirchnerista, si no es kirchnerista, si la quiere a Cristina, si la quiere a Cristina, va y se anota la Universidad de La Matanza, va y se anota la Universidad de Hurlingham, va y se anota la Universidad de Avellaneda, de Quilmes, de Florencio Varela, o en cualquier otra de las tantas universidades que hemos creado, o pueden ir a la universidad porque hoy tienen el plan Progresar que les permite a un chico poder ir a estudiar. Entonces creo que es eso lo fundamental, trabajar para eso, no para que estén de acuerdo con tu partido, sino para que estén orgullosos y contentos que la gente tiene. Esto presupone también una fuerte discusión acerca del dolor del Estado, que es lo que está faltando hoy y creo que es lo que tiene que instalarse fuertemente. ¿Qué piensan hacer con el Estado quienes aspiran a ser Presidentes de la República? ¿Cuál va a ser el rol del Estado? ¿Va a ser un Estado ausente en materia de salud, en materia de equilibrio, en materia de educación? ¿Qué vamos a hacer en las relaciones internacionales? ¿Qué vamos a hacer con la deuda? ¿Qué vamos a hacer con lograr mayor empoderamiento en la sociedad? Estas cosas son las que nos unen junto a los compatriotas que viniendo desde boinas blancas y banderas rojas y blancas hoy se juntaron con nosotros, que venimos, no sin ninguna boina, pero venimos con color azul y blanco que es el que nos identificaba siempre en todas las elecciones internas o en los sindicatos o en las universidades más tarde. Bueno, precisamente a compartir esta idea. Hay raíces comunes, hay raíces comunes en la historia que vienen desde nuestra fundación como país. No hay demasiadas. Tomaron distintos nombres. Sabedristas, morenistas, unitarios, federales, grigoyenistas, personalistas, antipersonalistas, después peronistas, antiperonistas. Fueron tomando, pero en definitiva cuando uno raspa la historia de cada etapa y la historia de cada uno de esos movimientos, ve que se identifican plenamente con esto que estamos haciendo nosotros ahora y lo que quieren hacer los otros. Obviamente con lo que significan las demandas de lo que podía ser una sociedad en el siglo XIX a las demandas de lo que puede ser una sociedad en el siglo XXI y a la realidad de lo que era una Argentina y un mundo en el siglo XX o XIX a lo que es la realidad de la Argentina y el mundo en el siglo XXI. Esos son los matices de las cosas que cambian y parecen que todo cambiara. Pero si uno raspa en el fondo la línea nacional y popular, siempre viene siendo la misma desde el fondo de la historia. Y bueno, simplemente hay que decidirse si se cruza la línea o no se cruza la línea y se está dentro de esa línea nacional, popular y democrática. Yo hice mucho hincapié en la democracia porque es un valor que durante mucho tiempo nuestro movimiento no lo tuvo como un gran valor y que fue el gran acierto del alfonsinismo en el 83 al incorporar la democracia como un valor imprescindible para poder construir los logros. Y la verdad que lo advertimos y por eso siempre yo no me canso de agregar la nacional y lo popular y lo democrático. No existe lo uno sin lo otro. Son tres términos absolutamente inseparables, afortunadamente. Muchas gracias.